Cuida de Él Es la recomendación del samaritano al posadero. Jesús nos lo repite también a cada uno de nosotros, y al final nos exhorta, Anda y haz tú lo mismo. La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común. Esta es la gran labor que realizan las hermanitas de los ancianos desamparados. Una congregación religiosa fundada el 27 de enero de 1873 por el siervo de Dios Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet. El padre Saturnino López Novoa, quien recibe esa inspiración de atender a los ancianos desamparados, ya que en ese tiempo muchos viven en desamparo, tanto espiritual como corporal. Él, al atender a una ancianita, que le llamaba la tía Ordina cariñosamente, la atiende en su casa y le da la atención tanto espiritual como corporal. Y él mismo se dice así, si sería bueno este servicio que se le ha dado a esta pobre ancianita, hacerlo con muchos más ancianos en necesidad. Y es así como recibe la inspiración de fundar la congregación. Juntamente el padre fundador con Santa Teresa Jornet, nuestra madre, funda la congregación el 27 de enero de 1873 con un grupo de 12 jóvenes en la ciudad de Barbastro. Posteriormente, el 8 de mayo, llegan a la ciudad de Valencia para dar inicio a la congregación, siendo ahí la casa general actualmente. Nuestra congregación llega a México por petición del arzobispo Próspero Alarcón, que hace una visita a España y llega a Valencia, hablando con nuestra madre general, en ese entonces la madre María Jornet, hermana de nuestra madre fundadora, solicita un grupo de hermanitas para este país. Es así como las hermanitas llegan en el mes de noviembre de 1899 a la Ciudad de México. Este grupo de dos hermanitas, por la situación política del país, tienen que dejar el hábito y vestir como seglares para no llamar la atención. Existe un periodo de cuatro años en el que ellas no ejercen el carisma como tal, sino se dedican a la catequesis, atender a religiosas enfermas. Y este periodo es a causa de sufrir como un poquito el desamparo, ya que parece que el proyecto se detiene en ese momento. Pero en 1903 se vuelve a retomar el proyecto y es así como se funda la primera casa en Matías Romero, en la colonia Santa María la Rivera, en la Ciudad de México. El fin específico de esta congregación es acoger en un ambiente de familia a los ancianos más vulnerables, para atenderles en todas sus necesidades, materiales, espirituales y de afecto. Siendo fieles a la consigna de Santa Teresa Jornet, su fundadora, cuidar los cuerpos para salvar las almas. El carisma de nuestra congregación, como así lo dice nuestro Padre Fundador, es que nosotros seamos como ese Cristo que pasó por el mundo haciendo el bien. Tratamos nosotras, guiadas por el Espíritu Santo, reflejar el rostro de Cristo misericordioso para ellos, como el buen samaritano. Nosotros, al ingresar un ancianito, no preguntamos qué religión tienen, pueden entrar católicos como no católicos, y la atención se les brinda con amor, con afecto, sin distinción. Hay quienes de alguna manera pueden cooperar, y hay quienes no, igual reciben la misma atención, el mismo servicio, el mismo afecto. Eso no existe ninguna distinción en ese sentido. Nuestro apostolado se enfoca totalmente a los ancianos, en el cuidado exclusivo de los ancianos. Como decía, te digo que se reasumiría en la frase de la Santa Madre, cuidar los cuerpos para salvar las almas. Ese es nuestro apostolado, el cuidado exclusivo a los ancianos desamparados. Es así como los ancianos que llegan a nuestros hogares, ya no es tanto el desamparo material, sino también llega el desamparo familiar, social, y son recibidos en nuestros hogares. Se les da el acompañamiento espiritual por medio de los sacramentos, y la parte corporal, lo que requiere la atención de ellos, la alimentación, servicio médico, y el acompañamiento ante todo, que es lo que ellos más requieren. Una vida de oración desde el despuntar el alba y una vida fraterna en comunidad son los pilares que fortalecen a esta congregación, mismos que son transmitidos a las formandas que se están preparando para ser hermanitas de los ancianos desamparados, así como a los voluntarios laicos que forman parte de este gran carisma. Un joven que se sienta atraída por este carisma nuestro, lo que, bueno, lo básico es una vida cristiana, ¿verdad? Obviamente los sacramentos, la honestidad de que realmente quiere conocer nuestra congregación. Pasar a la etapa primeramente del aspirantado, que como dice el hombre, ¿no? Aspirar, que estás aspirando a, ¿no? Te llama la atención esta congregación. Hay quienes ya llegan profesionales con una carrera, llevan un acompañamiento.